¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va vuestro día? Bueno, en el vídeo de hoy tengo que enseñaros el premio de banca este que tenéis por aquí de Decaldon. Os voy a contar las ventajas y desventajas, los pros y los contras, todo lo que tienes que saber en definitiva antes de comprarlo. Así que nos vemos en un momentito. ¡Suscríbete! Primera de las cosas, antes de nada, suscríbete y dale like a este vídeo, que si no, no puedo traeros más material de entrenamiento y vosotros queréis ver aquí lo mejor de lo mejor. Así que ya sabéis, a suscribirse. Bueno, como os iba contando, este premio de banca tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Lo primero que tenéis que saber gente es el precio. El precio son 120€, lo tenéis en la web de Decaldon. La mayoría de las veces está agotado, como casi todos este tipo de productos. La demanda es altísima, así que si lo queréis tenéis que estar en la web dándole mucho, 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 mucho todos los días. Y esperando a que tengáis suerte de que lo podáis comprar, básicamente. 120€ es un banco que por ese precio está muy bien, pero que tiene unas dificultades que lo hacen... Te va a resolver en este momento el tema de entrenar, de tener un premio de banca, de hacer ejercicio. Y eso te lo va a resolver perfectamente, pero que no te da tanta versatilidad como si tuvieses un rack. Eso tienes que tenerlo en cuenta. El otro punto, el montaje. El montaje es súper sencillo. O sea, en eso sí que no vais a tener ningún tipo de problemas. Yo monté la máquina esta grande que veis ahí. Y en comparación con este, esto es súper sencillo de montar, prácticamente. Es que te viene... No te voy a decir que te viene montado, pero es que es muy sencillo. Os voy a enseñar la caja en la que venía. Que yo cuando lo vi, me sorprendí un montón. Dije, bueno, puede ser pequeño, pero no me esperaba tanto. Mirad la caja. O sea, la caja es que entra en cualquier maletero de cualquier coche. O sea, yo cuando lo vi, flipé y dije, bueno, va a ser pequeño. Pero no me esperaba que fuese a ser tan, tan, tan pequeño. O sea, increíble. Y como lo que queréis es ver un poquito en acción cómo se monta, cómo se abre, cómo quedaría en vuestra casa, os lo voy a enseñar. Lo primero de todo, y lo que para mí... Os lo voy a girar para que lo veáis bien. Pesa unos 20 kilos. O sea, que no es un peso muy, muy, muy alto. Y tiene una serie de dificultades que os les quiero comentar a continuación. Acércate un poquito. Para poner el asiento, lo que tenéis que hacer es tocar, meter este... Apretar aquí, pulsar aquí en este tornillo y subir. ¿Cuál es el problema? Que te puedes pillar los dedos. O sea, que lo tienes que hacer con cuidado. Las primeras veces está mucho más duro. Así que tener cuidado porque podéis dejar el dedo. Y para sacarlo, tenéis que hacer lo mismo. Para sacarlo es donde vienen los problemas. Porque por mucho que metas el dedo a veces, no va. O sea, ahí sí que vais a tener que tener cuidado de no haceros daño. Yo lo que suelo hacer es quitar este de aquí. Que es para el asiento. Para mover la inclinación de superior o plano. Y con este ya puedes ir moviendo de aquí. Metes este de aquí, así no te hacen daño en el dedo. Pero bueno, lo vamos a dejar en el plano. Porque quiero que lo veáis plano. Este también tiene lo suyo, ¿eh? Para meterlo aquí. Que se atasca, vamos. Pero está metido. Vale, para hacerlo plano. Quitamos el seguro de aquí abajo. Esto se va a venir para acá. Lo colocáis. Y listo. O sea, está perfectamente puesto ya. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Es el peso máximo que admite la máquina. El breast banca este admite 100 kilos de máximo de carga. 100 kilos está bastante bien. O sea, para daros cuenta que va a ser un entrenamiento que vais a hacer en casa y que vais a estar normalmente solos. Entonces, creo que 100 kilos a la mayoría os va a venir, vamos, de lujo. Uno de los problemas, que no es muy largo el banco y que es bastante estrecho. Os lo voy a enseñar. Yo mido 1,70. Y para que lo veáis, para que veáis los estrechos que es. Uy, que suena un poco. Aquí, aquí como quisieras hacer otro tipo de ejercicio, date, vamos, olvídate de ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quisieras hacer tríceps, ya puedes llevar los codos aquí rectos. Porque si no, difícilmente lo vas a poder hacer. O sea, por no decir, casi imposible. Pero vamos, que por el resto, una persona de 1,90 quizá, a lo mejor, tendría algún problema para estar a gusto en el banco. La altura de los lados es regulable. Lo puedes poner a la altura que quieras y a la altura que te venga bien. Eso es un punto súper positivo. Y la verdad que la estructura es bastante estable. En eso no tengo ninguna pega. El problema es que lo que os digo. Que vas a tener un banco por 120 euros que te va a servir únicamente y exclusivamente para el precio de banca. Me explico. Sentadilla no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Vamos a guardarlo, lo reclinamos otra vez. A ver si sale. Lo reclinamos. Y como veis, no sé si se está viendo desde cámara, las patas. Van a impedir que tú puedas ponerte a intentar hacer sentadilla. Porque a ver cómo sacas la barra. Bueno, esto lo vamos a guardar. Como os he dicho. Para que salga eso de ahí. Cuesta bastante. Ahora pondré el seguro. Pero lo que os digo. Las patas te van a impedir hacer sentadilla. Y además, la altura de donde los brazos, por así decirlo, del precio de banca, no suben a una altura en la que tú puedes hacer sentadilla. Está hecho a posta para que tú no lo puedas hacer. O sea, por mucho que quieras, olvídate de hacer eso. Olvídate de hacer pierna aquí porque lo he intentado de todas las formas posibles. Lo he intentado por el otro lado. Y por el otro lado las patas son iguales. Y no puedes hacer sentadilla. O sea, no puedes. Olvídate de ello. Podrías hacer algo de bíceps sentado. Eso sí puedes hacerlo. Pero por ejemplo, el francés de tríceps, ese no lo puedes hacer. Porque te vas a dar con los brazos. Lo puedes intentar al revés, pero tienes el problema en ver dónde guardas las piernas. Las podrías subir en el banco, pero a mí personalmente ese ejercicio así no me gusta hacer. Bueno, os voy a enseñar ahora cómo sería para superior. Esto lo ponemos por aquí. Esto lo ponemos por aquí. Se atasca bastante en ese sentido. Y esto... Ahora viene el problema de que te pillas el dedo. Vale, ya está. Lo sacas por aquí. Lo sacas así. Y así quedaría el banco para hacer presupuesto. Te sientas aquí. El problema principal es que estás muy abajo, pero bueno, no está mal. Es un banco casero. Son 120 euros. Tened en cuenta eso porque el precio está de locos. Está muy, muy bien. Y al final, para hacer este tipo de ejercicios, te vale. En casa. Uy, que me voy. ¿Problema que tienes aquí? Bueno, este va perfectamente hacia arriba. Sin ningún problema. Lo puedes poner a la altura que te venga bien aquí. Si quieres hacer con mancuerna algo, quizás sea un poco más estrecho. Yo lo he probado. Si te bajas un poquito, al final yo soy bajito, pues no voy a tener ningún problema. Porque aquí puedo sacarte un pre con mancuernas. Unas mancuernas superiores las puedo sacar. Unas aperturas también las puedo sacar. A lo mejor alguien más grande que yo, de 1,80 a 1,90, quizás ya tendría más dificultades a la hora de hacer este ejercicio. Pero bueno, aquí también te puedes hacer un bíceps sentado. Ya mal que viene. Yo por lo que pensé en estos días de si lo descambiaba o no lo descambiaba, era por el hecho de que los pasadores, estos que tengo por aquí, que os lo he estado enseñando todo el rato. Estos pasadores no van del todo bien. Y la limitación esa de los 100 kilos, no creo que tenga problemas ahora, pero puede que en un futuro necesite algo más. No lo sé. De momento, como no hay stock de otra cosa tampoco, y otro press o una jaula supondría no pagar el doble, sino pagar a lo mejor el triple del dinero que ha costado esto o el cuádruple, creo que me voy a quedar con ello de momento. Así que yo creo que no me he dejado nada más para comentar. Podéis hacer militar la vuelta y si no vais a tener ningún tipo de problema. Y por mi parte, por mi parte, yo creo que nada más. Yo creo que ha quedado bastante claro. Es un banco que para el precio que tiene os puede dar muy buen rendimiento y que creo que es una opción de compra muy muy buena. Así que nada, si tenéis alguna duda, dejádmela por los comentarios que yo responderé a todo. Y si veo que hay muchas, grabaré otro nuevo vídeo comentando todas, todas, todas vuestras preguntas. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!